Vamos a cenar ahora, dale, en un ratito, una pavita rellena va a ser esta. Bueno, primer paso. ¿Toman amargo ustedes? No se ve. No, no, yo tomo amargo. Es a gusto del dueño. ¿Cómo es tu nombre? Héctor Toso Marinucci. Sí. La firma, o sea, la pintura la firma Toso. ¿Por qué Toso? Porque me llamo Héctor, mi viejo me decía Héctorcito cuando era chiquito, después Tosito. ¿Pero empezó grande? Bueno, me ganó el progreso, me quedó el Toso. Pues ahora sí, Héctor Marinucci. ¿Cómo te definís? ¿Qué sos? Qué sé yo. De todo terreno. He hecho la primera basadora de fardo, silopá, que se hizo en Argentina, la hice yo acá en Asensio. Cuando anduvo, me quedé mirándola del lado de afuera, porque se presentó como proyecto en funcionamiento y yo no interviní ahí. Lo único que me reventó de todo eso, la máquina era una copia de una noruega, pero el corazón se lo hice yo. Que todo eso, como es, bueno, nada, que es lo único que me jode. Yo nací en la plena pampa gringa cuando ya estaba empezando a florecer. Yo nací en el rancho. A los ocho años me sacaron del rancho. Tengo 77 años casi y no me pude ir del rancho todavía. Pero, escuchame, no lo inventé yo. La historia dice que después vino la inmigración, que, bueno, que cayeron acá, que le... O sea, le dieron el campo, estaban arrendatarios los gringos, al 33%, muertos de hambre. Y, bueno, empezaron a pelechar cuando, bueno, se hizo la reforma agraria. Una parte de mi vida que yo a los 40 y pico de años estaba bien económicamente. Un tumor cerebral de Cristina, mi mujer, la madre de Georgina. Nada, cinco años de frente en Buenos Aires. Cuando se terminó muriendo, le tiré la última moneda. Me quedé a los 43 años para empezar otra vez. Se me dio por irme otra vez a San Luis. Yo estuve mucho tiempo en Santa Rosa del Conlara. Georgina nació en Santa Rosa del Conlara. Y, bueno, me fui para aquella zona para iniciar lo que era el Museo de la Pampa Gringa. Y, bueno, la pintura la inicié sin saber qué corno era un pincel. Y, bueno, la pintura la inicié sin saber qué corno era un pincel. Sí, los roperos grandes de cuatro puertas los ponían en esquina en los ranchos. Entonces ahí, con la desgranadora de maíz, a mano, manija, desgranaban el maíz, llenaban las bolsas y las ponían todas atrás. ¿Cómo las escondían? Las escondían, claro, porque venía el que andaba... Por ejemplo, a ver, sacaban 100 bolsas de trigo o de maíz. Venía en esa época el que andaba... Y si había 100 bolsas, 33 las sellaban. Ta, 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 ta. Cuando llegaban a la estación, esas 33 las separaban y iban al galpón de la estancia de San Jacinto. Después que ya les dieron el campo, se los dieron, se los vendieron a 30 años. Ya empezaron a pelechar los gringos. Por eso que yo te decía que ya empezaron a hacer casas de material, a tener una chatita, un tractor. Y bueno, y yo, me sacaron del rancho y nada, es como que hoy quisiera volver al rancho. Fue mi vida, me sacaron muy chico. El ranchito era la casita, el hornero. Había 15 años de... 15 años, 15 días de temporal. El rancho estaba siempre seco, ahí no hacía frío ni calor. ¿Qué recordás de esa época? Todo. Compraron la primera bicicleta. Y yo nací en el rancho, ir a juntar los huevos para comprar la trampeita para los pájaros. Pues ahora sí. Servíos. Eso, entonces, salía el lucero, tocaba el primer pito, se levantaba la comparsa a laburar y de ahí tenían que dar lugar hasta que apareciera la primera estrella en ese momento de la cabecita. O sea, que era un día... Hacerme todos los juguetes, porque ahí no tenías nada. Eso es interesante. ¿Con qué lo hacías? Yo a los 6 años tenía mi cosechadora. Hecha por vos. Hecha por mí. Dos ruedas de grado adelante. ¿Y vos qué sabes de cosechadoras? ¿Conocés alguna marca de cosechadora? ¿Te las digo a todas? A ver. Porzani, Bofeli, Susana, Rector, Rotania, Aumec, Daniele, Arauz, Basali, Bernardín, Gema, Giubergia, Zenor, Rixa, Drueta, Vitulio, Baronio, Alacia, Bailone Dalmaso, Marani, Ceruti, Puzzi, Magnano, Angélica, Guash, Folguera, Flamini, Melquiot, Guanaco, Bonferd y Marciota. Y ya acá en Argentina, la industria nacional, la industria nacional, loco. 30 firmas de cosechadora. Y ya en la época que Martínez dio ahí, ya volaron todas, no quedó nadie. ¿Cuál es tu pintura favorita? ¿De las que tengo acá? Sí. La que te dije acá es el de estrella a estrella. ¿Sabés por qué? Cuéntanos, a ver. Porque me levanté un día, estaba en San Luis, fin de semana largo. Tenía un pote de marrón, después un poquitito de amarillo, un poquitito de naranja y blanco, no tenía más. Y bueno, con ese me salió aquel que se llama de estrella a estrella. Autodidacta desde que arranqué. Por eso te digo que había hecho a los seis años mi cosechadora. Me tocó hacer todo, o sea, desde que arranqué en la vida. Desde los juguetes. Desde los juguetes para adelante. Claro, la miseria te hace inteligente. Y es cierto eso, eso no joda. Y bueno, yo todavía en aquella época me iluminaba el sol por dentro. Y estaba afuera un día así, un verano, y aparece un flaco alto y me dice, ¿Quién es Toso? Yo le digo. Estábamos tomando unos vinitos ahí afuera. Me dice, ¿y no tenés más pintura acá? ¿Qué sé yo? Digo, tendré cinco o seis. Dice, no le des pelota a los que saben. Vos tratá de corregirte, no salgas de ese estilo. Dice, porque el único que se te parece es Cándido López, que es el que pintó La Guerra del Paraguay. Dice, porque el único que se trata es Cándido López, y el único que se trata es Cándido López. Escuchame, ¿qué es esto? ¿Qué es este aparato que hiciste? El cumpleaños del nenito, invito a 40 chicos, y dije, ¿a quién le toca hacer la hamburguesa? A mí, 80 hamburguesas. 80. 80. Sí, vos sabés lo que está. Entonces agarré y me puse en un rato ahí, agarré este caño. ¿Hacés que lo inventaste vos? Sí, sí, sí. Y ahí les da. Una, dos, tres. Y bueno, ahora se la voy a armar más que tú te fijos, y después ya le ponés el papel, ponés la carne. Le han cortado las alas a los chicos porque no han podido estudiar. Y pienso que por ahí viene la historia. Yo tampoco pude estudiar, pero sí tuve la oportunidad de estar en un lugar donde no jodía a nadie. ¿Qué le dirías a tu padre si todavía lo tuvieses? Nada. Agradecerle porque me estuvieron recagando. O sea, me mostraron el buen camino y ya está. ¿Y qué le diría a tu hija si estuviese viendo esto? ¿La sorcina? Sí. ¿Ella? Y bueno, ya te digo, que me perdones, pero no fue que yo me quise ir. A mí me maltrató la vida. A mí la vida no me dio con una caña, me dio con un cañón. Todo lo que vos hacés es pura creatividad. Y hoy parecía ser que todo ya se compra hecho. Todo se compra terminado. Y bueno, ahora con la inteligencia... Somos consumidores, pero somos espectadores de algo. En cambio vos creabas cosas, ¿me entendés? Antes se jugaba en la tierra, se jugaba en el pasto, se jugaba con... Uno creaba, uno compraba, no sé, indiesitos, animalitos. Sí, sí, y si no los hacía. Y si no los hacía, con un palito salíamos a jugar con un boi. ¿Qué juego de la infancia te gustaba más? ¿A mí? Sí, todo para vos. No, qué rarísimo, loco. No, hacerme juguete. Por ejemplo, en el campo de Miojo había una cancha de fútbol, jugaban todos los domingos. Yo en la República Oriental agarré una pelota, no me gustó nunca. ¿A qué jugabas? ¿Cuál era tu juguete favorito? Llegaban los trattori, los manejaba los trattori, y vos de ahí manejaste... ¿Usaste pantalones cortos? Ah, no. ¿Hasta qué edad? A caballo, y no me acuerdo, pero a caballo del Pacoy iba a la escuela, pantalones cortos y del Pargat, y mi vieja me daba una manta para que me tapara las piernas. Una helada que duraba en una semana la escarcha. Sí, señor. ¿Y sabés qué me daba mi vieja antes de salir? Que decía que era para la memoria, batía un huevo, un buen chorro de vino. ¿Huevo con vino? Claro. Claro, y azúcar, claro. O sea, le calculaba a un mes la dosis y cuando llegara a Ferrer ya se me fuera el pedo, pero salía más, pero bueno. ¿De aquella época, cuál era tu comida que decía ojalá algún día me preparen esto? Y sí, los trucos que hacía mi vieja nunca más los volvería a comer. ¿De qué personaje público sos admirador? Qué sé yo, la ralde, ponelo. Bien. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. ¿Pasta, flor, batata o membrillo? Y batata. ¿Qué te sabés cocinar? Todo. Los amigos. ¿Y salud? Salud. Salud Ascensión. Ah, ahora viene 130 años, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Un brindito. Fijate. ¿Y fijate allá en la entrada de Ascensión? Sí. Bueno, sería otra historia. Bueno, sería otra historia. Mucho. Hoy. No. situé. Vídeo. 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 Gracias por ver el video.